A ver Dragon, ¿Ves el... el paraguas que tengo? Ganamos una partida Yo la gané Ah, ya. Lo siento, soy... soy demasiado. Que haya una tentación de la adicción de Fortnite. ¡No! A par que esto ya es personal. Pues mira, va a ser la primera misión al astronauta en la luna mundial, güey. Es la primera misión, güey. Si han dicho que el hombre piso la luna, pues el hombre piso Fortnite también. Está arriba, entonces. Está arriba porque alguien está picando. Sí, sí, sí. Había uno arriba. Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí. Hay uno aquí, hay uno aquí. Tengo lag. Mierda. Me llevo, me llevo... Me ocupo un arma, pero no tengo ni balas. Helton. Otras otras, una minihum. Escuche la mini. Me ocupo un arma, de verdad. Mi escopeta tiene tres. Tres de munición. Tres de munición. Tres de munición. Yo necesito mucho apoyo. Dragon, adivina quién se quedó sin sumontar el fundi. ¿Por qué? ¿Quién se quedó? ¿Qué pasó de verdad? El Axel. ¿Qué? Dame un arma, no. ¿Balas de revuelta? No, no tengo nada. No tengo nada. Acá creo que un este... Tengo... Tengo balas medianas aquí Ahí las tiré A ver, no se muevan Acá, 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 tengo balas Le baja el escudo Ayúdenme ES ES SPARTA A ver, nooo Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, yo sé, yo sé que te acabas de dar cuenta Que somos los masters de Fortnite Y pues sí, pues este video es un funny moment Espero que lo disfruten Y pues si eres nuevo Te invito a que te suscribas una vez Porque se viene más seguido Fortnite al canal Entonces, dicho eso, chido perrón Que los disfruten Me acuerdo que hace más 3 y 4 Aquí en la pausa rápida Siempre, siempre, siempre dicen Ya mate tantos en otra partida Y siempre que jugamos juntos, ninguno de los dos mata a nadie Sí, así es mi team Viva, arriba, arriba Arriba mi team Porque hay una voz de una mujer, de alguien ¿Cómo? Es el reemplazo del zanahorio Es el reemplazo del zanahorio ¿Verdad? No, nada, es que te digo por lo que... Por lo que el accent dijo No, no soy cincuena Simón A ver Dragon, aquí hay una escopeta Ya, 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 ya De hecho, ya pasé por las balas A ver, mira Me siento, me siento muy fuerte porque soy una escopeta Y saben lo que dicen de los escopetas ¿No? Que si se tiran un gases En su traje Pues como que lo van a oler todo el resto de su idea Así es Aparte Huelen, huelen los pedos hasta... Oh, la nueva arma No, y me la quito No, truciak, truciak, truciak Noooo No la perro, este es un asalto Jajajajaja Mira, te la cambio por esta, wey Mira, a ver, te doy el arma si nos echamos un baile Dale Tengo mi pistola, muchas gracias Muchas gracias por quitarte mi pistola y W ¿Son balas pesa? ¿O qué balas utiliza eso? No sé, pero gracias A ver, tengo un problema y es que estoy yendo lagueado ¿Sabes lo que significa? Que tapesta la boca Que voy a matar a alguien este ¿Dónde Excel? ¿Estás alucinando otra vez? Ya lo vi ¡No le doy! No me la... creo Como le bajé nada Te disparo Tararararara ¡Eh! ¡La trampa! Hijo de su puta madre, wey ¿Sabes que es un ladroncillo? No, el team astronauta ala de gaviota, wey Mira pues Alas espaciales Alas espaciales Alas espaciales A ver... A ver... A ver... El Java también, ya que no estoy jugando Minecraft ¡Minecraft! Jajajaja Dejando un like y si es la primera vez que ves Uno de mis videos subiré Fortnite más seguido Entonces te puedes suscribir si te gusta Fortnite Y pues dicho eso Espero que les gustara, tienen dos videos en pantalla Pueden ver cualquiera porque posiblemente Les va a gustar Y pues nada, necesito un outro Pero como no tengo, simplemente les dejaré Esta pantalla en negro Oh shit, que rima nena